Juan de Ávila Juan de Ávila Juan de Ávila ¿Sí? A ver, ¿se nos cortó? Híjole, pues estábamos precisamente tratando de escuchar esta experiencia que nos ya nos adelantaba algo anoche Juan de Ávila y dices que está en verdad sorprendido por la gran oportunidad que se presenta en eventos como estos para los innovadores, para aquellos que tienen proyectos, para aquellos jóvenes principalmente que están buscando una oportunidad y pues el mensaje era muy claro, ¿no? Que sí se puede, que hay que buscarlo, hay que intentarlo, ¿no? A ver si nos escuchas, Juan. No, se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a esperar a que regrese Juan de Ávila, a ver si el próximo miércoles ya está por acá, porque hoy estaba por allá, no responde, ¿verdad? Se cortó la comunicación, ni modo, estaba en El Paso, Texas, Juan de Ávila, hoy. Le mandamos un saludo si nos está escuchando, no pudimos restablecer la comunicación. Son las 8 con 17 minutos. Amigos, me da mucha pena, pero se cortó el enlace, algo salió mal, la tecnología no tiene palabra, así es esto. Esta sección es de ustedes, por ustedes y para ustedes, por eso es que les doy esta explicación. Me da mucha pena, pero les prometo que el próximo miércoles no se nos corta el enlace, a ver cómo le hago, a ver cómo le hacemos. Vamos a hacer lo posible para que esto salga adelante de una manera maravillosa, como siempre ha sido. Mientras tanto, pues, los dejo con algunas imágenes del CES 2019. Muchas gracias y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! Quiero aprovechar este espacio para no dejarlos sin la información que iba a comentar en el noticiero con mi amigo Víctor Torres. Lo que quiero decirles es que la enseñanza que me dejó el CES 2019 es que hay mucho por recorrer. Si ustedes tienen un proyecto o saben de alguien que tenga un proyecto que lo tiene ahí guardado o empolvado porque simplemente creen que no se puede o porque estuvo muy difícil, sigan adelante, desempolven el proyecto porque me tocó ver una empresa que estaba formada por cuatro o seis personas que hacían un brazo robótico y estaban por facturar su primer millón de dólares. Claro, ahí está Sony, ahí está Samsung y ahí están todas las gigantescas, pero hay muchísimas personas, emprendedores, gente que realmente se pone las pilas y se pone a hacer las cosas, que están ahí y están ganando dinero y ustedes, cualquiera de ustedes que está viendo este video o escuchando el noticiero, puede hacer lo mismo. Tiene la misma posibilidad. El chiste está en no dejarse vencer por las adversidades. No se esperen a que alguien les dé un crédito a fondo perdido o que el gobierno haga algo por ustedes. La verdad es que los invito a ponerse de pie, a desempolvar su proyecto y a seguirle y a darle para adelante porque sí se puede. Me consta, lo vi durante cinco días seguidos y la verdad es que eso recargó mis baterías porque yo venía un poquito pues contaminado de las cosas malas que están pasando alrededor del mundo. Pero ahí también vi gente de otros países que tienen otros problemas mucho peores que México y ahí están armando sus robots, haciendo sus programaciones y salieron adelante. Entonces, pues ánimo y todo se puede. Muchísimas gracias por ver el video. Disculpen por lo del enlace, pero ya saben, nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias.